de admisión serán este próximo día 7 de junio y el 5 de julio. Atención ya deben ir depositando su documentación al departamento de admisiones en la Universidad Católica Nordestán. Así que ya lo saben, está la información por parte de la UDNE aquí en San Francisco de Macorís. Y le damos nosotros por la bienvenida una vez más a este espacio. Esta que es la entrevista VIP en contacto diario al ingeniero Daniel Canela, encargado de tránsito del cabildo de aquí de San Francisco de Macorís. Ingeniero, saludos y bienvenidos. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio. Y a todos los franco-macorisanos que siempre siguen este espacio. Placer de compartir con ustedes esta entrevista para poder ilustrar a los franco-macorisanos de los acontecimientos próximos que se darán en San Francisco de Macorís. Que es un tema fuerte. Un poco fuerte. Daniel, ciertamente lo hemos invitado para compartir esta parte del programa porque sé que hay muchas informaciones interesantes que darle al municipio de San Francisco de Macorís y tenemos que reconocer que desde su llegada al cabildo de este departamento ha estado haciendo una labor bastante activa. Pero vamos a iniciar con la parte de los espacios públicos. Claro. Que ha sido una preocupación histórica, no solamente aquí en San Francisco, sino en otros municipios. Pero este que es el que nos incumbe a nosotros. Descríbanos qué se está haciendo para que el cabildo pueda recuperar los espacios públicos aquí en San Francisco de Macorís. Sí, mira. Lo primero que queremos dar es una información que muchas personas, instituciones, sindicatos, asociaciones de choferes y comerciantes en sentido general es que los espacios públicos, el espacio público está regulado por ley y por normativas municipales para su uso y para el funcionamiento, el mejor funcionamiento. Una práctica que se da mucho acá es que todo aquel que quiere embellecer su negocio, su edificación, quiere también tocar el espacio público para, como si fuera un bien o un espacio de ellos, colocando cerámica, pintando las aceras, pintando el pavimento o la calle con pintura amarilla y diferentes colores, colocando letrero de no estaciones en el pavimento. Toda esa práctica está prohibida en la nueva ley 63-17. El espacio público solo puede ser modificado por la entidad reguladora, que en este caso es el ayuntamiento, o con un debido permiso para usted hacer alguna modificación, pero esa modificación debe estar sujeta a las normas establecidas en los departamentos de tránsito y de planeamiento urbano de cada ciudad. Hago esta aclaración porque he visto en los últimos tiempos un incremento de las personas que quieren hacer uso del espacio público, marcándolo, pintándolo, colocándole pinturas amarillas, como que eso es de ellos, no te estaciones. Usted no puede interferir lo que es el libre tránsito. Cuando usted coloca una pintura amarilla en el pavimento, la pintura amarilla significa en la ley de 41, en esta nueva ley, una prohibición. Es tanto así que hay un artículo de esta ley que indica que donde hay un contén pintado de amarillo, pura y simplemente usted no se puede estacionar donde está ese contén. Entonces, las personas no pueden antojadizamente pintar sus conténes de amarillo o pintar en la calle unas cuantas rayas y unos cuantos letreros, porque ya eso está siendo una marca oficial de que por ahí no puede estacionarse. Y yo puedo pensar que ciertamente fueron las autoridades que lo hicieron. Exactamente. Entonces, le estaría dando derecho a la MED a que vaya y coloque un ticket a una persona que se estacione en un contén amarillo. Por eso, se han estado dando cuenta que cada vez que algún usuario hace una marca en el pavimento, un inspector de tránsito de nuestro departamento se acerca, le informa primero de manera verbal y si no atienden al llamado, entonces le mandamos una intimación o una comunicación administrativa antes de pasar a otro proceso que nosotros tenemos contemplado. Hago esta salvedad porque se ha incrementado mucho eso. También, el depósito de escombro en la vía pública. Bueno, sabemos que no hay espacio, que a veces usted está haciendo una remodelación o limpiando o reparando algún techo, tiene una cantidad de escombro, pero usted lo deposita de manera momentánea, pero tiene que mandar inmediatamente a recogerlo, no acumularlo, porque también la nueva ley establece que cuando se ocasiona algún accidente lamentable en la vía pública por concepto de algún trabajo que se está haciendo, usted es civilmente responsable y penalmente por esa práctica. Entonces, estamos orientando a los ciudadanos para que se evite... Pero eso debe evitarse un problema. Evitarse un problema y esta nueva ley sanciona que si por consiguiente de un trabajo que se hace y usted ocupa la vía pública o se ocasiona algún accidente con daños lamentables a la propiedad privada o que se ocasionen lesiones graves o muerte, hay sanciones de 25 salarios mínimos, de 25 a 50 salarios mínimos y de 1 a 3 años de prisión. Entonces, por eso estamos orientando a la población para que se eviten ese tipo de situaciones. Entonces, ¿eso quiere decir que esta ley no es una invención del nuevo alcalde, no es una invención de que de esta sala de capitulación, no es una ley normativa? No, 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 es una ley nacional, la ley 63-17 incluso, que el ministro de Obras Públicas y el ministro de Medio Ambiente hicieron amplios operativos y comenzaron en la autopista Duarte, retirando toda la publicidad porque esta nueva ley dice que hay que respetar un lindero de 30 metros de la autopista Duarte para la colocación de cualquier tipo de estructura metálica. Lo digo esto porque recibí durante la mañana en las redes, porque hay un grupo mediático aquí de las redes que se encargan siempre de mencionar lo negativo del alcalde y decía y pusieron varias fotos diciendo, esto es Nueva York, o sea, Nueva York es donde había gente vendiendo en la calle y tal, pero lo que él no sabe es que eso tiene una normativa allá en Estados Unidos, allá nadie puede robarse el espacio de donde yo camino. Tiene una normativa, pero también hay avenidas que fueron diseñadas exclusivamente para permitir, por ejemplo, yo he puesto en algunos programas, de ejemplo, el frente de la policía aquí del cuartel general, que hay una acera que tiene alrededor de 3 metros y medio de ancho y ahí hay unos 3 o 4 vendedores que están colocados ahí que no han sido objeto de notificación para que se retiren, ¿por qué? Porque el espacio donde ellos están no ocupa el peatón ni ocupa la vía pública y hay espacio para que cualquier persona se pare a hacer sus compras y no interfieren, porque lo de nosotros no es un asunto, son dos asuntos, un asunto de la iglesia. ¿Es mejor para el vendedor? Porque el transeúnte puede pararse, hacer todo. Pero mira, es que no es un asunto nada más de contaminación visual, es un asunto de seguridad y un asunto de humanismo, es que no es justo que avenidas y calles de San Francisco de Macorí, que tienen una acera de un metro, usted coloca una mesa y un ciudadano de cualquier edad y de cualquier sexo, tenga que bajarse a la vía pública con el riesgo de ser atropellado por un vehículo. ¿Cuántos accidentes no han pasado? Entonces, no es un asunto de capricho, es un asunto de seguridad y de orden público. Geniero, históricamente aquí en nuestro cabildo se ha sido muy tímido en llevar a cabo este tipo de acciones. Recuerdo que cuando Antonio Rosario fue síndico de aquí, de San Francisco de Macorís, la emprendió contra los tarantines que había en el centro de la Avenida Libertad, recuerdan ustedes, esa sabrosa carne, ¿verdad?, expuesta al aire libre que se vendía en la Libertad. Todavía se vende. La mocana. Entonces, Antonio Rosario en su gestión como alcalde, la emprendió y limpió la Avenida de Libertad, poniendo por encima tal vez la parte que los políticos toman más en cuenta y es no lastimar ni tocar ni con el pétalo de una flor, esas personas que no importan que el orden esté deteriorado, podría crear un problema social. En esta gestión, ingeniero, se pretende ser agresivo en cuanto a lo que es la recuperación de los espacios públicos aquí. Los espacios públicos están tomados. Pero no usemos la palabra agresivo porque se puede malinterpretar, no. Lo que nosotros queremos es cumplir con lo que establece la ley y a raíz de que mucha gente me ha dicho el costo político que eso puede tener, siempre escucho que nuestro alcalde dice, yo no pienso aspirar. Y si el alcalde dice que no piensa aspirar, entonces no debe de importarle el costo político. Yo, por lo regular, creo que esas medidas que se tomaron o se han tomado y se han hecho ruedas de prensa, hay un problema fundamental, el ejecutor, que en este caso soy yo, que estoy al frente del departamento de tránsito y que me siento que cuento con el apoyo del alcalde, de los sectores judiciales y de otras instituciones que están participando con nosotros en esta tarea. Pero lo más importante es lo siguiente, el aplauso, las felicitaciones que nosotros hemos estado recibiendo del 85, para no decir el 90 por ciento, de los ciudadanos. Es que si tú te fijas, solo un 3 por ciento de los ciudadanos franco-macorizanos son los que están ocupando la vía, hay un 97 por ciento que son los usuarios y que quieren tener vías con amplitud y sin congestión para poder desplazarse. Y a ese 97 por ciento de los ciudadanos, es que yo le pido el apoyo y me voy más lejos, yo le pido que no le compren a los que están ubicados en la vía pública, que no lo legalicen, que no lo legitimizen. Yo mismo, a los que hacen uso indebido del espacio público para parquear vehículos, que también eso están ilegales, los parqueadores. Y los diles que hay en la calle. Y los diles también. Pero los parqueadores colocan a los ciudadanos en la propia esquina y le dicen, párate ahí que eso no es nada, que la menos pasa por aquí. Pero ¿quiénes legitimizan a esos parqueadores? Los ciudadanos que le dan esa propina. Si nadie le diera, ya no estuviera. Y por la misma necesidad también que hay. La inseguridad. Pero que también esos parqueadores, no voy a decir todo, porque pueden aparecer padres honestos que están ahí. Pero hay otros que se combinen también para quitarles luces. Ingeniero, hay una parte importante, encargado de tránsito, y yo voy a hablar de transporte, ingeniero. No sé si le incumbe a usted esta parte. Aquí hay un problema. Transporte público. Sí, no solamente, urbano, ¿verdad? No solamente el peatón, que va, que hace uso caminando a pie por las calles. Por ejemplo, la forma de trabajar de las guaguitas, de las rutas que hay aquí. Una vez se intentó, y yo de manera personal aplaudí esa decisión, pero no solo de seguimiento, que fue el ingeniero Hipólito Lara, de instaurar paradas donde deben detenerse las guaguitas, los vehículos que recogen, por ejemplo, la calle Colón, que pasa por el centro de la ciudad, para que no se detuvieran en cualquier lugar a recoger los pasajeros. Yo entiendo que es una unidad muy buena que debió darse de seguimiento. Si una guagua tiene ya estandarizados que deben parquearse ahí, ahí van los pasajeros y se paran a esperar la guaguita y evita el enafonamiento en la ciudad. Yo le he dado seguimiento en los últimos días pensando es precisamente eso y usted tiene que ir detrás porque los conchos pretenden, creen que todo lo que viene detrás es una guaguita también como ellos y van rápido y se paran donde quiera para recoger el pasajero. Ellos tienen dos sistemas, depende. Ellos tienen dos sistemas. Si ellos van adelante se ponen en la mitad de la raya y si ellos van adelante y quieren pasarle al otro, entonces van más rápido de lo posible. Entonces, como quieran hacen un caos, ese es un desorden institucionalizado, ese sí está institucionalizado, el desorden del transporte. Entonces, yo me gustaría, si se pretende trabajar en eso, ingeniero, porque tenemos que educarlos a ellos y educarlos a nosotros, que si yo como peatón voy a tomar un concho para transportarme, yo debo pararme allá. En todos los países del mundo. Yo lo espero sin obstruir el libre tránsito para que pueda fluir, porque ya hay que decir que el parque vehicular aquí en San Francisco de México ya ha crecido de manera vertiginosa. Pero mira, eso es importante, pero todo obedece a un plan. Reordenamiento. Nosotros hemos anunciado operativo de desrabalización, descontaminación y reordenamiento del tránsito. Lo primero es desrabalizar, descontaminar, y luego viene el reordenamiento. Dentro de ese reordenamiento, estamos esperando. Esta nueva ley manda la creación del Instituto del Tránsito y Transporte Terrestre y manda la creación del Consejo del Tránsito y Transporte Terrestre, que va integrado por una cantidad de instituciones en representación de los ayuntamientos, a nivel nacional, va el secretario general de la Liga Municipal. Ahí se va a crear la normativa. Una información es que todos los sindicatos de choferes dejarán de existir conforme a esta nueva ley. ¿Cuándo? No sé. Veremos cómo sería la implementación. Y van a pasar a ser rutas del Estado Dominicano. Llámese Ayuntamiento y el Instituto del Tránsito y Transporte Terrestre, que son los que van a regular las rutas. Es decir, ellos no serán dueños de las rutas. ¿Cómo son hasta el momento? Hasta el momento son sindicatos que tienen, de manera legal o ilegal, una operación de una ruta determinada, y ellos se sindicalizan, hacen protesta y todo eso. Entonces, las rutas serán diseñadas por el Estado y dadas en concesión a empresas del transporte público, no quitándoles derecho al Estado Dominicano de que si una determinada empresa del transporte público no estaría dando el servicio necesario en los lugares ya acordados de la ruta diseñada, de eliminar esa concesión y darla. Y si una empresa no pudiera dar el servicio por una razón u otra durante un tiempo determinado, el Estado tiene el derecho de contratar de manera provisional a otra empresa que tenga las características y las calidades para que opere ese tipo de rutas. Eso conlleva que también viene esa regulación de dónde se van a parar, cuáles son los lugares, y la propia ley establece dónde no se puede recoger pasajeros. Pero también los ciudadanos van a tener que acostumbrarse a caminar unos metros más, no pararse simplemente en la puerta donde salió del establecimiento de su casa, a esperar la ruta de transporte público, sino trasladarse a la próxima parada. Si coincide, que frente a su casa, que después... Bueno, bienvenido sea. Bueno, todo el que ha vejado a cualquier sitio del país del mundo, vea todo el mundo esperando su ruta. Claro, es un reordenamiento general que, como tú decías, no se va a hacer de la noche a la mañana, porque todavía necesitamos reglamentos para la implementación. Y ese reglamento creo que todavía no se ha comenzado a hacer, porque el instituto y el consejo todavía no están creados. Ingeniero, eso puede llevar tres días, tres años, diez años, veinte años. Mientras tanto, vamos a llamarlo paliativo, para que eso pueda resolverse en el momento. ¿Tiene alguna acción? Claro que sí. Independientemente de esa política que se va a aplicar por ley, viene también lo que es nosotros como departamento de tránsito, ya están saliendo hoy mismo una cantidad de comunicaciones a los diferentes sindicatos de ruta de transporte, con la intención de registrarlo y regularlo. Y a ellos es que les conviene, porque el ayuntamiento es quien va a certificar cuáles son las rutas que operan de manera satisfactoria y que cumplen con los acuerdos legales, para cuando ese proceso venga, ya estén preparados. Finalmente, ingeniero, fechas para iniciar esas acciones en cuanto al operativo de recuperación de los espacios públicos. En la primera etapa tenemos pautado a partir del día primero, no el día primero, como la gente cree, puede ser el día primero, pero a partir del día primero, otorgamos un plazo a los comerciantes que están en franca violación de la ley de tránsito y de la ley 6400 de medio ambiente, estaremos realizando operativos en diferentes lugares de la ciudad. Bienvenido Fuerte Duarte, Avenida Libertad, en torno del Hospital Regional y otros puntos de la ciudad que serán tocados con este tipo de operativos, con diferentes instituciones y de manera legal se van a hacer. Qué bueno, ingeniero. Nosotros queremos agradecer su presencia y que aceptara esta invitación y además felicitarle porque fui testigo de una acción cerca de donde vivimos nosotros, ahí donde se pudo inducir, ¿verdad?, a un comerciante que le damos la bienvenida aquí a San Francisco porque viene a aportar en lo que es el desarrollo de este municipio donde se tenía la intención de, como usted decía al principio, de colocar los pisos en las aceras, es muy peligroso y algo que está prohibido y de manera personal usted se presentó a este local y puedo hacerle entender al propietario, al ingeniero de esta empresa que realmente estaba infringiendo la ley y afortunadamente vi que accedió y qué bueno que las cosas sucedieron tal cual establece la ley. Así que yo quiero felicitarle por esa acción, ingeniero. Y estamos para eso. Gracias por estar con nosotros, el ingeniero Daniel Canela, quien es el encargado de tránsito del cabildo del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís. Esta fue la entrevista VIP en el día de hoy. Invítale para que se mantenga ahí porque a regreso venimos ya con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla. Así que nos vemos aquí en breve, regresamos. Gracias. 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 Gracias.